El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial y dueño de la empresa Canal 8 de Televisión, adquiridas con fondos de la cooperación venezolana. La nueva ronda de sanciones incluyó también a José Mojica Mejía, un conocido testaferro de la pareja presidencial, así como las empresas Difuso Comunicaciones y Mundo Digital, señaladas de distribuir propaganda del régimen y lavar dinero. Desde 2007, Estados Unidos ha sancionado a más de 20 funcionarios orteguistas, entre ellos la vicepresidenta Murillo y otros dos de sus hijos, Laureano y Rafael Ortega Murillo. Una investigación de confidencial reveló que una empresa recién creada, Servicios de Protección Física y Seguridad, compró a una fábrica mexicana al menos 350 uniformes y pertrechos para uso de policías antimotines. La transacción superó los 302 mil dólares e incluyó cascos, trajes completos de antimotines, escudos modelos gladiador, escudos modelos inglés, guantes y pasamontañas. Este equipamiento no se vende al público ni a empresas privadas de seguridad, por lo que su destinatario sería la Policía Nacional, que desde el 5 de marzo de 2020 está sancionada por Estados Unidos. La empresa Serprosa, de reciente creación, recibió de la policía un permiso para importar armas y municiones en julio del año pasado, cuando a otras empresas se les ha negado o cancelado los permisos. El Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 elevó a 8.508 los casos sospechosos de la COVID-19 y registró unas 2.260 muertes vinculadas a la pandemia en Nicaragua, mientras el Ministerio de Salud reporta que en el país se han dado 3.147 casos positivos y unas 99 muertes por la COVID-19. El reporte Independiente coloca a Managua como el departamento con más casos sospechosos con 3.427 y más muertes por coronavirus con 798. El Ministerio de Salud cobrará 150 dólares, unos 5.160 córdobas al cambio oficial, para realizar las pruebas del COVID-19 a los ciudadanos que la necesiten para viajar al exterior. Nicaragua es el único país de Centroamérica en el que el Estado cobra por la realización de las pruebas y, además, una suma de dinero mucho mayor que la de los laboratorios privados en Costa Rica, Panamá y Honduras. Durante los cuatro meses de la pandemia en Nicaragua, el régimen se ha negado a realizar pruebas masivas en el país para conocer el comportamiento de la COVID-19. El Ministerio de Salud exigirá los resultados de las pruebas de COVID-19 a los viajeros nacionales y extranjeros que intenten ingresar a Nicaragua. El test, conocido como la prueba PCR, deberá realizarse en un periodo no mayor a 72 horas antes de que el ciudadano viaje al país. El MINSA determinó, además, que los viajeros extranjeros que presenten fiebre o síntomas respiratorios no podrán ingresar al país, mientras que los nicaragüenses que presenten dichos síntomas pasarán a resguardo domiciliar. La Comisión Económica para América Latina de la ONU pronosticó que el Producto Interno Bruto nicaragüense caerá un menos 8.3% en este 2020. La Cepal proyectó en abril pasado que la economía nacional se contraería en un 5.9%, sin embargo, empeoró su previsión a causa del impacto de la pandemia. El pronóstico de la Cepal es casi el doble del menos 4 y menos 4.5% que tiene como meta el gobierno de Nicaragua, que ha minimizado las proyecciones de organismos nacionales e internacionales. El Consejo Supremo Electoral amplió el plazo para que nuevos partidos políticos soliciten su personería jurídica hasta un máximo de cinco meses antes del día de las elecciones, que se llevarán a cabo en noviembre de 2021. Expertos y organizaciones opositoras rechazaron la ilegal medida del Consejo Supremo Electoral y consideran que es una estrategia para tratar de dividir al bloque opositor agrupado en la coalición nacional. Organismos nacionales e internacionales han exigido al régimen una profunda reforma electoral para tener unas elecciones justas y transparentes.